Sexy Bam Bam Que pueda hacer Con mi flor mi ritmo Pa' ti Muele Dale ganetito Dale suavecito Tu sabes lo que doy Siempre Dierdigo Vaya cosa que te lleva Vaya cosa que revienta Le gusta la morena La blanca, la negra Hasta la vecina Lo baila, lo baila Sexy Bam Bam Totto Pum Pum Don Tontila Mara Boom Te asso me desi Je les fais wade Je les zoom Arrive sur la piste Hasta les diarquil Fini wine Fini wine Fini wine Anuales Quien danse sexy bam bam Se suave sexy bam bam Quien gusta el sexy bam 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 Que bailes sexy bam bam Que gusta el sexy bam bam La noche sexy bam 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 Y se baila tranquilo Bien bien apretadito Cosas quieren toito Sigue mi ritmo Toma que toma Que lo goce Que lo bailes Que lo disfrutes Toda mi gente Ya sé que tú quieres Más Aïe Bam 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 La baille c'est bon 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 Tout le monde se la show le sexy bam bam Pousse pour moi C'est de la bom 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 Qui saut le soldat Don 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 Tu joues le maximum Vini wine Vini wine Vini wine Anuales Bien donsé sexy bam bam Ce soir c'est sexy bam bam Bien goûter sexy bam 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 Que bailes sexy bam bam Que gusta el sexy bam bam La noche sexy bam 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 BAM, YEEE, 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 BAM BAM, YEE Y a danza sexy, baubaro. eso suena se sexy, baubaro. Y a guste sexy, baubaro. Ban, 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 bam! Que le baile sexy, baubaro! Que buste sexy, baun, bam! La noche sexy, baubaro! Son da guisao, Son da guisao, Son da guisao! Son da guisao, Son da guisao... Son da guisao! Gracias por ver el video.